Mis compañeras siempre me odiaron, y ahora creen que soy una especie de santa. Clara, por primera vez en la vida estoy orgullosa de ser tu amiga. Esto recompensa todas las burlas de la falta de lactancia de chocolate en mis pechos. ¿No es leche de chocolate? ¿Entonces qué c***os he estado chupando?